Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello A darte por peli chingar Te voy Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como mielo cuando te hablo Tapito que yo lo metí y se vuelven locas Ya hasta la muerte, baby Si te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima tú sin ganas te escupí la boca La garcita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Trájame tu cuerpo a tu calor, lo necesito Ponte la ropa que azul la significo Ponte la ropa que azul la significo Otra banderita que estás aquí en mi cabana Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sobe el pelo mientras revamo' el tocito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodije y le puse escrito en el resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Sin el no tenemos un pacto Ella dice a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin el no tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tomate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la rega se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico, es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos el LG Wagon, ya no es el Acura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow, si ese tonto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera pa' que yo vaya y le quite la bellaquera, bebé Rompemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reggie y tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleí, te puse a pastorar Que conmigo los polvos son batos Que ando con 100 cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Un día disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby fronte dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Que ellos ven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Baby fronte dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Que ellos ven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Baby fronte dale a tus betis Y un periño leiriga Paga lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo es el bien Para cosas las que navegamos Y las volamos Y urlas privadas Ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda Me voy a fiestar Polvito rosa Plumita de guac Esta cintura vale 30k No puedes pagar No te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe De esas estrellas Me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el amor Pero es el merced De esas muy bellas Y se deja querer Le gusta a Dios Si el quiere Si el quiere mis carteles Oh, 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 oh Ah, 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 ah 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, tira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre en capocha, la bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Qué quienes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galantes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por el álbum Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Perfect Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala A mí me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo no me pide Y a ella le gusta La tengo loca con él No te estoy buscando Mirándola yo le hago No te estoy buscando No te estoy esperando No te estoy одного No te estoy buscando No te estoy buscando Gracias por ver el video.